Es medio rentable. ¡Ojo! Esta, a parecer, es la mejor infrecuente. Yo ya le tenía echado el ojo. A mí no sabía si me gustaba. Luego la prueba me gustó. Y todo el mundo dice que es buena. Cuidado con la silla, que también es buena, ¿eh? Que yo la leí mal. Creía que era un 4-4. Y no es un 4-4, es un 6-6, claro. Porque es un 2-2 con más 4-4. Entonces es un 6-6. Igualmente, creo que el aceitoso este... Por ahora... Hay pocos datos en 17 Lans. Pero por ahora es la que más gana, ¿eh? No me extraña, porque la verdad es que el mazo este aceitoso así os enseño como va. Porque es bastante bueno. Es bastante bueno, sí. Este también. Este ya me equivoqué. Creía que era malo porque creía que era un 4-4. Es un 6-6. Está bien. Igualmente creo que está mejor. Y luego pues queremos esto. Queremos los aceitosos. Este, que era maná, es ok. La lucha verde, es ok. Aquí nos puede volver algo. Lo malo es que hay bastante rojo verde en el sobre. Pero bueno, eso preocupa más en el sobre 2 que en el 1. En el 1 lo que pases tú no es tan preocupante como lo que te pasen a ti. El jugador nada está muy malo. Estos 8 manás son muchos manás. Muchos manás son muchos manás. Que está claro que te la van a jugar alguna vez cuando tenga muchos bichos y te la van a liar. Pero yo no creo que sea muy bueno. Esta de infrecuente es muy buena. La puedes curvar ahí con los aceites. Y encima son los mejores colores. Si fuera una de infrecuente de otros colores, azul-negra o azul-verde, que dices, no me gusta esa combinación, pues no. Pero siendo la combinación de colores que es de los mejores, pues perfecto. Chispita de 5. Perfecto. Chispita de 5. ¿Qué criaturas queremos de aceite de costeos? Queremos este 1-3, que además luego te quita las tierras bien. El 2-2, que luego da más 2-2, como habéis visto antes. Este, cuidado, que también es mejor de lo que parecía. La mantis. Cuidado con la mantis, ¿eh? 4-3. Entra con aceite, que es importante para otras cosas. Y ataca como 5-4 vigilancia. No yoke. No yoke. 5-4 vigilancia es bastante gordo, ¿eh? Bastante gordo. Pero bueno, aquí es el rayo, claramente. En otros colores tenemos la rata buena en corruptos. Y la trampa esta azul es buena, pero azul no es bastante malo. Así que aquí, claramente. Si hubiéramos empezado con la otra verde en 6-6, que hubiera estado ya ahí. Igualmente dijimos esta, creo. Sí, es que es eso. O sea, si puedes ir a ver de rojo y tirar por verde-rojo, con buenas cartas. No me pides esto en vez de una blanca buena o en vez de una negra buena. Pero si te tiran buenas, pues mientras te las tiren, tú sigues por ahí. Vamos a ver. El troll, este también es mejor de lo que parece, ¿eh? Cuidado. El troll consume aceite. 3-4 te gana vida, te roba carta con los aceites. Millore, di lo que pareche. Millore, di lo que pareche. Así que le vamos a elegir. Porque además el sobre tampoco es que sea muy bueno. Tenemos aquí las bombas, están muy buenas. La carga de los ácaros es ok en blanco, en blanco-negro sobre todo. Si tienes pichitas de ácaros y cosas de esas. 3-4 este es un poco turbix. El remodel este negro es un poco caro, es ok. Esto es ok. Son todas bastante de relleno. Este ya hemos dicho que podemos jugar alguno. No está nada mal. Para rampearnos los costes gordos. Pero el troll me parece bueno, ¿eh? Incluso podría ser el cultivador. Pero esto a la gente no le gusta mucho. Entonces creo que nos lo van a pasar más que el troll. Así que voy a elegir el troll. Pero el rampeador ese no es malo, ¿eh? Cuidado. Vale, ¿qué tenemos aquí? El 3-2 este que pone contadores es un poco trampa. Es difícil hacerlo en el final. Tienes que tener muchísimos payers de aceite. En plan costes 1 o 2 que quieran tener más aceite. Como la infrecuente verde y la infrecuente roja. Si tienes varios de la infrecuente de coste 1 rojo y verde, vale. Si no, es un poco bastante malillo. De hecho, lo cual, este nombre es bastante malo igualmente. El 3-1-3 este tóxico. Bueno, ahí está defensivo. 3-1 tóxico también. En rojo y verde el tóxico te va un poco igual. Básicamente el higiene coste 2 porque quieres tener coste 2. Ya sabes que aquí no se puede salir de casa sin 6-7 costes 2. En este mazo este justo no es tan bueno porque ya digo que no vas a tener prácticamente nada de corrupto. O sea, básicamente lo juegas porque es un 3-1 por 2 y ya está. Entonces, se podría incluso jugar la araña, pero me parece que el 3-1 pues mira, mete caña. Un poco mejor. Y ya sabes que yo los coste 2. No los perdono. Vale, ya tenemos la bombeta que pone aceite. Es que a mí me parece que es un poco lenta. Parece que el rojo y verde es bastante. Es una buena señal. La infrecuente es blanca azul. La gente ya sabe que no es muy bueno. El 3-3 prisa este que pone ficha. Yo no lo he tenido muy claro. Parece que es bueno. ¿Qué pasa, Pietro? Gracias por pasarte. Es una metepresión. Ese pone el mismo con el veneno. Sí, pero en verde-rojo, a ver, el veneno te da igual. Porque no tienes cosas prácticamente nada de corrupto en verde-rojo. Alguna por ahí ahora, pero muy poco. Y normalmente lo vas a ganar por daño normal y no por veneno. Pero sí que es cierto que la gente se vuelve loca. No quiero ver venenes. Pero que te venene rojo-verde no te preocupes. No te preocupes nada. El 3-3 prisa este, cuidado. Estos son de relleno. Que prolifera este bastante mal. El 3-4 tóxico-2. En verde-rojo más aún. Y la bombeta no me apasiona. Así que vamos a probar este. Que yo no lo tenía en el radar. Pero parece que la gente está hablando bien de él. Y de hecho, vamos a elegir otro. Vale. Cuidado con el desplazadunas. Tampoco me apasiona. Pero ya sabéis que si te quedas sin costes 2... Este por lo menos te busca tierra. No es muy bueno. Pero ya digo que este es que encima ahora mismo tiene los mejores datos de las comunes. Que o sea, estos no creo que hago antes. O sea, esto no debe ser normal. Pero bueno, vamos a probarlo. A ver. Y luego costes 2. Además queremos los que tengan aceite, si puede ser. Pero este desplazadunas, cuidado, que también me ha sorprendido. Mejor en un mazo de tóxico, evidentemente. Pero no está mal, ¿eh? De relleno ahí frecuente. O sea, incoloro. Un poca broma. Little jokes. Me engañé para meterlo. ¿Cuál? Este, este. El del 3-3 castes. Igual. Dice que es bueno. Yo también creía que no era muy bueno. Pero la gente dice que es bueno. Y lo ha probado. Y parece que es bueno. Así que, vamos a ver. La apoteosis llameante. Los trucos de combate. Los trucos de combate son un poco raros. Porque los necesitas. Si empiezas tú, son muy buenos. Porque te sirven para eso. Para todos los tradeos afavorables. Tener ataques siempre. ¿Qué pasa? Que las defensivas son muy malos. Porque como te matan en respuesta, estamos en la de siempre. Entonces, es muy bueno. Porque te roba una carta, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. El 6-5, este tronco. Pues mira, si te faltan troncos, pero no es muy bueno. La carga de los ácaros, ya he hablado de ella. Hace que hay negro. Nada, cuidado con los trucos. Se puede jugar, pero cuidado con los trucos. Casi me gusta más el que por un manada más dos, más dos. A veces, ¿eh? Porque es más baratito. Aquí que tenemos todo brosa. Todo brosa. Esto es muy malo, que estoy de artefactos. Esto a lo mejor es la de equipos. No hemos comentado antes. Que a lo mejor la puedes jugar. O miro te un equipo y quedarte bichos para equiparlo. Pero ahora sí no me parece muy bueno. El girador es ok en blanco, negro tóxico. Truquillo es ok en tóxicos. Aquí la bombeta. No creo que nada. Si puede uno jugarla mejor. Pero bueno, es un color. Así que... Aquí el cultivador. Este no me parece muy bueno. Este quizá en la de equipos, como hemos dicho antes también, porque puede aumentar su fuerza. En roja, verde, normal, no me parece muy bueno. Bueno, la chispa roja, cinco palos, que a Jesus le encantan. Pero cinco manas son muchas manas. Cinco manas son muchas manas. El rampeador este. En este mazo tiene bastantes costes. Cinco. El troll este es bueno. Te da aceite para el troll. Tiene ese 4-5 prisa. Que da prisa a las otras también en rojo. Tiene bastantes costes altos buenos. El coste cuatro también, que lo podemos rampear. Así que me gusta más de lo que creía el rampeador este. El aspirante. Ah, no. Este creo que era el otro. Vale. Es que hay dos muy parecidos. Este es el de equipos y este es el de aceites. Queremos el de aceites. Una lástima, porque este en este equipo no va a salir de mucho, pero bueno. Este da más dos, más dos y anti-maleficio. Si vienen los aceites, no hay problema. A ver, hemos empezado con la infrecuente de aceites. Así que, y luego nos han pasado un rayo, pues hemos dicho, pues vamos a ver los aceites. No me gusta ninguna, la verdad. O sea, espero no jugar ninguna de todo esto. Vale. Otro rampeador de aceites. Coste dos. Este lo puedes jugar también. Hay algún artefatillo por ahí pesado. Si no, pues lo que digo, por tener coste dos. Pero ya digo que en este mazo quieres curvar aceites bastante. Y además quieres costes altos, así que. Los mil que buscan mil son muy malos. A no ser que haya alguno raro que no conozco, son bastante, bastante malos. No, no es jugable en mi modesta opinions. A ver, aquí no queremos nada. Y bueno, no hemos empezado mal. Un romado al mar, algún bichillo más. Buah, ¿esto qué es? La defensora pidexiana, ¿eh? Para que con cuatro blancos no podemos jugar. Cuatro blancos va a ser difícil. Oscar, gallo de monofolos. Al de Maggi. Italian y mal de Maggi. A ver, más cosas que quiero comentar. Esta carta es muy importante también. La ráfaga peligrosa. Esta me ha dado más partidas que la de la leche, esta. Se estanca las mesas y luego, pam, ráfaga peligrosa y se van todos al carré. No la quiero hacer el primer pick, tampoco. Porque solo necesitamos una copia. Y seguramente alguna nos volverá. No es una carta que quieras un montón. Luego que tenemos otro troll. Pues esto lo coste cinco. Tenemos el coste tres, este que da modo está mal. Que crece con los de aceite, ¿eh? Con estos crece. No está mal, ¿eh? Para curvar aquí. Aquí ya es cual consideración de curva. Si tuviera pocos costes altos, elegiría el troll. Pero teniendo tantos costes ya altillos, voy a elegir el coste tres. Incluso queremos priorizar el coste dos también, aunque este es bastante malo. Si hubiera un coste dos de aceite, seguramente lo elegiría aquí. Esto ya es cuestión de curva, más que otra cosa. Si hubiera una carta muy, muy buena, pues sí que la elegiríamos. Incluso desplazada una, la podría haber elegido ahí. No es descabezado. ¿Qué más tenemos? Esto es artefato, el invadiante, la roja negra no nos interesa. La mantis esta, ¿eh? Que ha dicho que es bastante buena, o podemos elegir otro perrete de estos de aceites. Mantis no tenemos ninguna, y a mí me ha dado muy buenos resultados, ¿eh? Coste cuatro, pero tenemos un par de rampeadores. Así que... Y este creo que nos vuelve más que la mantis. ¿Qué pasa, Rosen? ¿Cómo estamos? Estamos tratando mejor de tres, ¿eh? Que quiero probar la mejor de tres. Creo que voy a elegir la mantis. Esta mete buenas castañas, ¿eh? Parece que no. Me faltan chispitas rojas, no le están saliendo. ¿Qué tenemos? Coste dos. Mira, si no tienes los de aceite, este tampoco está mal. ¿Qué te da un equipo? Ya estamos perdiendo aceite. Bueno, esperamos ganar con aceite. Oye, espera, no, que tenemos la infrecuente esta de los aceites. Esta siempre se me escapa, porque como ves, ¿sabes que te falta? El color no lo veo. Sí, sí, está de aceite, si no sé qué. Y da más uno más uno a la vez de los aceites. Exacto. Las criaturas con un aceite ganan más uno más uno. Esta, esta nos interesa. Vale, y ahora ya costes dos. Es que mira, ¿eh? Solo tengo uno, y no tiene aceite. Es que no puede ser. No puede ser. Pero esto es bueno, esto es bueno. Esto lo quiero probar también, además. No lo he probado nunca aún. Coste dos de aceite. Perfecto. Justo lo que necesitamos. El señal de los aceites, ¿eh? Y dentro de poco ha habido YouTube de los aceites, está bien. Aquí está clarísimo que es el coste dos de aceite. Tampoco no hay nada más. De hecho, aquí hubiera una carta buena de coste de 4 o 5. Muy buena tucha que sea para que no elegiera este. Bueno, Azari, vamos a aceitear un poco, ¿eh? Aceitando. Aceitando. Aceiteando. ¿Qué tenemos aquí? Uf, poca cosa, ¿eh? Poca cosa. No me gusta. Triana, buenas tardes. De hecho, voy a elegir la araña por lo que os he dicho. Vamos a jugar mejor de 3, además. Puede ser interesante para banquillo. Todas estas son mediocres. De esto ya tenemos 1 más 3 más 1. Represión le ha cuesta mucho. Estamos bien, estamos bien. El bucho, que este lo puede jugar a veces, para equipar otras cosas luego. Voy a elegir la araña porque estamos mejor de 3. Nos tenemos poco coste de 2. Y puede ser necesaria. Puede ser necesaria. Desplazaduna, coste de 2, lo mismo. Lo que no quiero es quedarme sin coste de 2. Preferiría tener los buenos, los de aceite. Pero si no tenemos los buenos, pues ahora que juega los malos. No tiene más misterio. La ráfaga, que hemos dicho antes, que quería 1. Ojo, este que no se engañe. Mucho texto y no hace nada. Es un 3-2. Mucho texto ahí, que sí, cosas y no sé qué. Nada, nada. Es un 3-2. Y el logro de este ni siquiera es la de los equipos. Es muy bueno. La ráfaga. La ráfaga queremos 1 siempre. Luego a lo mejor la quitamos de banquillo según como empecemos. Pero bueno. Aquí no me tengo claro. Si queremos otro rampeador de aceites. O el equipo de 3-1. Creo que teniendo ya dos rampeadores podemos elegir el equipo este. Este es bastante bueno. Es un coste 2 que luego os lo puedes poner en otras cosas para que ataquen. Bastante bueno. La araña 4-5 roja tiene buenos números. Araña roja. No sé cuál es la araña roja. Hay una común roja 4-5 prisa que es bastante buena. No sé si te refieres a esa. Pero no es araña. No tiene alcance. Ráfaga creo que solo queremos 1. Así que vamos a elegir el coste 2. Por si acaso nos faltan. La de robar criatura no nos interesa mucho en este mazo. Podría ser carne de banquillo. Pero bueno. Esto también es carne de banquillo si el rival tiene hace falta 2 poderosos. Así que. Vale. Costes 2 como vamos. Tenemos 2 costes 1. La bomba no sé si la quiero jugar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a elegir el coste 3. Que arrolla. Y mete caña con los aceites. Que ahora queremos mejorar los costes 2 sobre todo. Con aceitosos. Daría bien. Y poco más. Esta ya tenemos una. A ver si no está. Pues ya que hemos jugado en banquillo. Aunque no creo. Teniendo ya los perros que destruyen artefactos. No creo que nos haga falta. Pero bueno. Y nada. Queremos bichillos de aceite baratos. Bichillos baratos de aceite. Es que en la cartita esta de aceite no me ha gustado mucho. Aunque cicle. Eso debe gastar demasiado maná. Para lo que queremos hacer. Ojo eh. Quem va. Quem va por ahí. Quem va eh. Bueno. Tengo la carga voltaica. Buen removals. Prolifera también nuestros aceites y cosas. El 5-5 este. No sé si te referías a este. En que ol. Este es bastante bueno también. Pero no tenemos ningún removals. Solo tenemos un removals. Así que voy a elegir la chispa. Pero aquí si tuviera varias chispas a lo mejor elegiría el bicho gordo. ¿Qué pasa Max? Estamos drafteando eh. Phyrexias. Vamos a ver. Aquí creo que mejor la carga voltaicas. Pero es close eh. Este es bueno. Entra con dos aceites y apaga. Eso no es una araña. ¿No? Eso es un 4-5 sin más. Bueno a lo mejor es una araña. No sé la carta lo que es. La verdad no te voy a engañar. No sé lo que es la carta pero. Es bueno. Bueno eso es bueno. A ver si nos sale alguno. Mira. El gorrino. Gorrino muy bueno. Igual es una araña. Exacto. Pero como no me fijo ni en el dibujo. Gorrino o el rampeador. Creo que preferimos el gorrino eh. Gorrino es muy bueno. Prolifera también. Si hace falta. Tenemos ya un par de rampeadores. Aunque este es bueno también eh. Que luego crece. Debe estar cerca eh. Corteador está bien. Tenemos costes altos. Uf. No sé si es el gorrino o esta eh. Creo que el gorrino es un poco mejor. Pero no por mucho eh. Uf. No son buenas. Mmm. Mmm. Que tiene aceite también eh. Uf. Es que el gorrino es mucho gorrino eh. Gorrino. Mucho gorrino. El gorrino me gusta mucho. Mira eh. Ahora me ha pasado a otro. No pasa nada. Pero no tampoco estaría mal. El dibujo parece una araña. Vale. Es un pirexiano. No sé qué. No claro. No sé lo que es. Vamos a revisar el tiro de 0-3. Ya. Pero el gorrino es que es muy bueno. Me gusta mucho el gorrino eh. Ahora nos pasa el otro. Ya está. No pasa nada. Le he pillado el gorrino. Porque tenía ya dos cultivadores. De estos. Y de rampeo no íbamos mal. Aquí hay que mirar las jugables que tenemos. Cuidado que los costes de dos tenemos algunos un poco malos. El 3-1 este me gusta mucho. Porque te da un 3-1 al principio. Luego te lo puedes poner al gorrino. Vas a 4-2. Parece que no. Pero bueno. ¿Qué pasa, zaros? Buenas. Bienvenido a la nave de los drags. Bienvenide. Desplazaduna. Ya tenemos uno. Y de hecho no lo quiero jugar. Si puede ser. Me falta un poco de payoffs de aceite. Pero bueno. Es lo que hay. Es que este no me gusta mucho. El 1-1 este. Si no tiene muchos hechizos. Y digamos. Y no es muy bueno. La tierra no estaría mal. Pero creo que voy a decir el coste de dos este. Porque el desplazaduna. A lo mejor lo quitamos. Si es posible. 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 Con infectar atacas. Hace menos 1-1 tres veces. What? Con infectar atacas. Hace menos 1-1 tres veces. No entiendo lo que dices. Aquí no hay infectar. Es tóxico. Eso le da la edición antigua. Sí. En la antigua sí. En esta no. Aquí podemos elegir el crecimiento del titánico. Voy a elegir la tierra. Y las tierras de esta a mí me gustan. Voy a elegir el más 4-4. Voy a elegir el 2-2. Son todas muy de relleno. Y jugables tenemos ya suficientes creo. Así que voy a elegir la tierra de esta que aún nos roba. Y eso me gusta. Y aquí estaría entre la tierra y otro rampeador de estos. Tres no sé si son demasiados. Pero no está mal. Porque además tenemos que dar más 1-1 a lo de aceite. Así que creo que podemos jugar tres. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Simplemente hacen daño en forma de contadores menos 1-1. Es lo único. Si tuviera daño al primero. Daño al primero y tóxico sí que es peligroso. O sea, infectar. Porque le ponen los contadores primero. Y luego... Bueno, es parecido que si tuviera daño al primero. Pero... Perro, bueno. Troll, bien. Troll me gusta también. Troll es que parece que no, pero te gana vida. Es bueno contra agro. Te da values. Uy, está muy bueno también. El glóbulo yo diría que no. Y es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Tiene aceite de por sí. Te ayuda a los combos de aceite. Luego te empieza a poner IV, chicos. Bastante, bastante bueno. Este no me gusta y este tampoco. Pero bueno. A veremos. La tierra verde. El 1-1 este no lo quiero jugar en principio. Otra tierra de esta que roba nunca viene mal. Aquí nos da un poco igual. Y vamos a ver. Ahora habrá que cortar cosas. Desplazadunas. La de robar carteras creo que no nos interesa. Desplazadunas ya digo que seguramente lo corte igualmente. No nos interesa el tóxico. Incluso el 3-1 próximo me gustaría cortarlo. Pero no sé si nos van a faltar costeros. Ahora veremos. Porque a este mazo le da igual el tóxico absolutamente. Lo único que quiere bajar bichos gordos. Y luego tirar la... La... La ráfaga peligrosa. Y atacar con todas. Así ganan un montón de partidas. Bajas bichos, bichos, bichos. Y puedes atacar bien. Y si no, te esperas, te esperas. Y te tiras la ráfaga. Y al carré. Y al carré. Ya veréis. Bastante efectivo. 7-8-3-3. Ah, con hacer un par sobra. A ver, si la partida dura tanto es que la cosa estaba mal, eh, Roser. Igualmente. No me engañes. 15-16-17. En este tipo de mazo no me importa jugar 18 tierras. Pero con tanto rampeado seguramente no hace falta. ¿Qué cortamos? El 2-2 este de matar artefactos. Puede ser. La araña puede ser. Los costes 3 están bien. Todo esto está bien. Entonces, esta es la que quiero jugar seguro. O sea, que podemos jugar una de titular. Más. Normalmente un coste 2. Y hay que decidir entre el 3-1. El desplazadunas. Y luego ya en el banquillo decidimos lo que nos haga más falta. De costes 2 jugábamos. Tenemos 2-3-4 solo. Tiene que ser un coste 2. Eso es clarísimo. Si puede tener aceite, mejor. Pero no tenemos con aceite. Que nos busque tierra. Araya. O 3-1. ¿Qué es lo que más nos puede fastidiar este mazo? Las voladoras parece que es lo que más nos puede fastidiar. Y no tenemos muchos remobiles. Es que la araña es un poco mala. Pero es que tenemos 0 alcances. La bombeta puede estar bien para ciclar también. Hay que matar artefactos. Ya digo que esto luego es banquillo. Pues se cambiaremos lo que más nos interese. La araña es bastante mala. Probablemente el 3-1 sea lo mejor. 3-1-2 es mucho. No, no. Tenemos buenos combos, ¿eh? Tenemos buenos combos. Tenemos este que le da más uno, más uno. Siempre que puedes equiparlo con un cacharro de estos. Luego le da más uno a este también. Hace más barato a este. Hace que este robe carta. Parece que no, pero... No está mal, ¿eh? Fabricar, claro, exacto. La gracia es que te pones a aplicar bichos, bichos, bichos. Y luego esta carta es la clave. El finisher es esta. Este es el finisher. Si aguantas la partida bien y vas haciendo mesa, le metes esto y sale por los aires. Siempre. De hecho, no me disgustaría tener dos copias para el banquillo. Por si acaso, te han faltado dos. Pero seguramente una es suficiente. Creo que es eso. Voy a empezar con el agresivo. Y luego ya, según lo que nos jueguen, si no juegan la equipa, metemos este. Si no juegan voladores, metemos la araña. Etcétera, etcétera. Así que... Así está bien, yo creo. De hecho, no me disgustaría jugar 18 tierras. No, 18 tierras he dicho que no, porque tenemos los rampers. No, no hace falta 18 tierras. Pero recuerda que al mejor de 3 no tenemos los beneficios de la arena. Es este que te da ahí las manos buenas. Aquí vamos a ver manos... Manos reales. Manos de mierda. Manos como la realidad. Vamos a ver. Manos sin tierras. Manos con todo tierras. Eso en el mejor de uno no sale casi. Prácticamente. Aquí sí que van a salir. Esperamos que no. Esperamos que no la tienen todo perfecto, pero... No tenemos bombas, eh. También te lo digo. Ni remojas contra bombas. Así que hay que ser proactivos. Jugar primero. Bueno, esta mano... No tenemos coste 2. Ya empezamos. Mira que he puesto coste 2, eh. No tengo que conservar, pero... Tenemos coste 3, aunque sea. Te he dado pal. Tenemos 3 costes 1 y 7 costes 2. Ni uno. Ni uno. Un rampeador tampoco nos vendría mal. Va a jugar a lo mejor uno de estos. A veremos. 3 más 1. Este es lo que pasa. Si no salimos agresivos, te lo quedas ahí en la mano que no sirve para nada. Ay. Ay, ay, ay. Pero bueno, si robamos un rampeador no está nada más en la mano. O cualquier cosa, básicamente. Que nos haga un miagor también empezamos nosotros. Bueno. 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 Se puede hacer un liga. Esta es close, eh. Incluso podemos tirarle esto a su bicho cuando nos juegue algo. Si no me robo nada. Si no me robo tierra, ni el coste 2. Y él me juega un bicho, le voy a tirar esto para robar. Vale. Robando tierra no hace falta. Robando tierra, jugamos la tierra. Y abajamos el bicho. Y aquí no ha pasado nada. 2-2. Vale. Vale. ¿Cuál jugamos primero? Este quiere estar ya en juego, ¿no? Porque siempre que entra... Pones más contadores. El tema es que si me mata, prefiero que me mate a este, seguramente. Si tiene un pum, un remol o algo. Entonces casi que es mejor jugar a este. Y luego voy a jugar a este cuando dé más uno, más uno o varias. Voy a jugar a este. Si me ataca, le voy a bloquear igual. Que gaste lo que tenga. Gaste menos uno, menos uno. O más cuatro, más cuatro. Lo que quiera. Da igual. Vale. Se busca tierra. Y ahora pues bajamos la mantis, eh. Cuidado. Ya verás qué gorda que es. No te gorda, eh. Tres colores. El rival ya empieza con fantasía. Así que prepárense para las bombas. Prepárense para las bombetas. Prepárense para las bombetas. Hay que bajar este primero. Para que le dé más uno o más uno. Al otro. Vale. Parece que no tiene instantáneo, pero es bueno. Ojo, eh. Empezamos, eh, Maraxus. Empezamos a repartir, eh. Ya estamos aquí con los grulls. Repartiendo. Vamos a ver que no nos bajen cosas muy gordas. Y si nos bajan cosas gordas, pues habrá que esperar a la ráfaga, esa que os he dicho antes. Si empiezan a bajar cosas gordas, pues habrá que esperarse. Tenemos un truco de combate que puede ser útil. ¡No, eso es muy bueno! Bueno, por lo menos no me mata el gordo. Bueno. Ojo, que tiene otro removals. Por un maná tiene que sacrificar bicho. Bueno. Vale. Dos por uno. ¿Ves? Pero ya nos robamos. Con esta. No puede ser. Con más robar lo tiene todo, eh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a bajar el golems. No quiero robar el troll sin robar. Y además no puedo atacar ante este. Vamos a bajar el golems este. No hay prisa. Y si nos ataca, pues podemos usar el pumper y recuperar esto. Al menos. Ha salido muy fuerte el rival, eh. Muchos removals. Cuatro colores. Y bomba. Empezamos bien. ¿Qué hace esto? Si una muerte de una criatura hace... Exilia tres cartas de criaturas de tu cementerio. Tiene una sola. Por un contador indestructible. Madre mía. En fin. En fin. Bueno, este lo para bastante. Cuidado. Este lo para bastante, eh. Poca broma. Esto no me mete ahí tres treses. Lo que pasa es que no sé si queremos jugar el troll primero. ¿El troll es criatura o permanente? Permanente, ¿no? Vale. ¿Queremos meter el troll primero o bloquear con este primero? No tengo claro. Seguro que el bicho primero es mejor contra remolves. Vale. Lo que pasa es que esto gasta más maná. Puede ser relevante gastar más maná. Me da un poco igual un tres cuatro o un tres tres, realmente. Y este me roba la carta. Igual más si. Vamos a asegurarnos de robar la carta. O sea, que tengo counters historias también. Vale. Pues nada. Ojo, eh. ¿Esto entra con un contador más o no? Solo criaturas, ¿no? No criaturas o... Vamos a ver. Esta bomba es dura, pero con los tres treses podemos ir bloqueando. No se puede hacer indestructible para siempre. Yo voy a bloquear. Vamos a ver. Hay bombas peores. Esta es dura, pero hay peores. Hay peores. Además tenemos el rampeador también que exilia cosas del cementerio. Lo tengo que bloquear. O sea, si tienes algo, pues gástalo. No puedo comerme ocho. Es eso. Ya me lo esperaba. Florifera. Sí, lo que tú quieras. Vale. La rafa. Bueno. ¿Podemos robar y crear bichos? Sí. Vamos a robar. Son tres. Sí, sí. Vamos a robar primero la que nos sale. Vale. Tierra. Pues nada. Tenemos bicho. Estamos muy grulls, pero porque son buenas las cartas de grulls. ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedo haber atacado primero si me he bloqueado usar el truquis? Buena, mala. Tío. Pero, tío. O sea, yo creo que esto ya tampoco es... Venga. Ah, muy bien. Pues nada. Bien jugado. Pues nada. Si me juegan corto ruido, ¿cómo podemos hacer? Nada. Salir agresivos. No tenemos para matarlas. O sea, que tenemos que salir agresivos. Tenemos que salir 100% agresivos. De hecho, no sé si cortar cosas caras. Estos también son prisa. Estamos bastante agresivos ya, de por sí. No, somos bastante agresivos ya, de por sí. Al barrio total. Nada, no podemos hacer mucho. El 3-1 es lo mejor que quiero contra él. El 1-4 este es artefacto. Podemos meter este, entonces. En vez del 3-1. Incluso el mejor. Quizá los trolls son demasiado lentos. Contra él. No queremos que la partida se alargue tanto. O sea, la partida se alargue hasta dos muertos. O sea, no tiene más que bombas este hombre. Si más baja esto, hemos perdido. O sea, tal cual. Como suena. Tiene menos uno, menos uno. Además, el 3-1 no lo queremos quitar. Aunque sea agresivo. Tienen 1-4. Tienen muchas cosas para defenderse. Vamos a ver. Quizá meter esto. Que mete caña también. 4-2. El remover de 5. Mataré eso. Si nos baja esta, hemos perdido. O sea, no tiene más. No podemos hacer nada. Tenemos que matarle antes. Tenemos que matarle antes. No tiene más misterio. Simplemente tenemos que jugar más agros. Vale. A ver, esperamos que nos la robe siempre. Con los cuatro colores, claro. Eso está bien. Pues nada. Le damos un aplauso. Tenemos que se vaya. Kubali suele jugar los Pips and Kips de Issaia regularmente. No entiendo nada de esa frase. Chronic. Pips and Kips no sé lo que es. Issaia no sé lo que es. Así que, mal asunto. Mano de mierda, como siempre. Pero hay que quedársela. Tenemos un rampeador y tenemos el... Golems. Vamos a ver. Cuatro colores también. Había sido mejor el de cuatro colores que el de dos. No puede ser. Más borracho. Vamos a jugar este para que empieces a pillar ahí... Lo malo es que este no te da maná de cualquier color. Endereza tierra solo. Ya tiene, pues este uno. Amigo. Cuatro colores. Bien. Pips es un torneo semanal de Draft. Ah, pues joder. Encima nos toca uno bueno. El mejor de tres, que nunca hay buenos. Nada, nosotros aquí con nuestra mano de mierda, como siempre. Con dos colores y no conseguimos dos colores. Y el rival ya tiene cuatro. Ya tiene cuatro colores. No, cinco. Ya tiene los cinco. Pues nada. Gran chubador. Qué vamos a hacer. Hay gente con estrella y luego tú y yo. Qué vamos a hacer. Qué vamos a hacer. Probar otra vez. Ha estado bastante bien la partida, eh. Turma dos, cinco colores. Yo, turma dos, un color. En dos colores. Nice. 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 Por eso no juego a las tragas perras, chicos. Yo no puedo confiar en la suerte. Bueno, tenemos coste dos. ¿Qué tal es el Draft? Está entretenido cuando no te hacen las movidas estas del infierno. Vamos a ver. Tenemos coste dos. Bueno. Vale. Aquí no sé si queremos tradear. A veremos. Seguramente no. Nos pone veneno, que no me gusta. Pero necesitamos este. Seguramente para... Para tratar, necesitamos poner más tres más uno. Y necesitamos tener algo con aceite para el tron. No puedo bloquear. Es una mierda que recibir venenos. Pero no puedo bloquear aquí. Vale. Ahora podemos atacar. Y si nos bloquea, usarle el truco. O usarlo de la defensiva. Creo que él me va a atacar más. Así que creo que es mejor usarlo de la defensiva. Es un poco mierda si tiene ramada instantánea. Porque si ataco... Y no me bloquea. Y casi que nos seguimos matar a este igualmente. Vale. Ataca. Bloqueamos. Tiramos esto. Venga. A ver si no tiene trucos. Este también. Este por lo menos nos roba la carta. Aunque nos lo mate. Bueno, si nos lo mata no. Tierra. Bueno. Bichos tóxicos. Vale. Nada. Tierra. Y este. El siguiente turno. Vamos al Trolls. Vamos al Trolls. Ahora no podemos bloquear. A la tope mortal. Nos va a venenar, ¿eh? Nos quiere venenar. Cabrón. Nos quiere venenar. No, se ataca, ¿eh? Tiene miedo. Tiene mucho veneno, ¿eh? Tiene mucho veneno, ¿eh? No queremos sacrificar la tierra, ¿no? No, queremos jugar el Trolls. Queremos jugar el Trolls. Vamos a atacarnos. Para el Trolls. Robamos cartita. Y si se estanca la mesa, pues... Mientras no nos jueguemos más locas, luego tenemos la ráfaga. Vamos a ver. Tres colores. Venga, vayámosla por el cuarto. Vámosla por el cuarto. No, tres solo. Vale. Vale. Eso queda tóxico a las otras. Ponemos un contadorcito. La cuestión es no sé si queremos atacar. Intercambiar. Porque tenemos la ráfaga. Entonces, a lo mejor no queremos intercambiar. Creo que preferimos hacer mesa. Preferimos hacer mesa. Poco a poco. Y buscar la ráfaga. Y luego con la ráfaga, a lo mejor lo matamos de una. Uh, esto no me gusta nada malo. Vale. ¿Vamos ya o vamos este primero? Enderezándolo. Nah. Así tenemos más aceite. Vamos a jugar esto. Pues nada. Hacer mesa. Hacer mesa. A pesar que nos baje ahí una cosa muy loca y tengamos que empezar a ser agros. Esto es annoying, pero... Es ok. Vamos a ver. Tampoco tiene bichos muy gordos. Podríamos atacar con un 3-4, la verdad. Pero tampoco hace mucha falta. Vamos aquí metiendo bichos. Vamos a darle más 2-2 a alguna. A lo mejor y atacar. Vamos a darle más 2-2 a este y atacar. Un bicho vamos a hacer seguro. Pero me giras todo el verde, hombre. Vamos a bajar bichos. Y cuando ya tengamos todos los bichos bajados, pues empezamos a atacar con más 2-2. Bueno. Yo quiero contrarrestrar, quiero contrarrestre. No, buena mesa. Y la rafa también va a ser... Buen hostión. A ver qué tienes. A ver, 4-4. Annoying. Nos vamos a atacar con este. Pero bueno. Prolifera y gana vidas, ¿eh? Hombo-hombo, ¿eh? De venenos y de proliferar. Pero bueno, no tenemos... Sí, sí que tenemos venenos, sí. Vamos a ver. Ah, segundo bajando bichos y seguimos buscando la... Y seguimos buscando... De hecho... Hay que buscar la ráfaga. Ya está. Vamos a buscar tita. Ahí está la ráfaga peligrosa. Bueno, luego le metemos una buena tollina, ¿eh? Tenemos que hacer que sea casi letals. Vamos a ver. ¿Por ahora cuánto tenemos? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18... 20. Pero está a 22. Está a 22. Tenemos un par de bichos más, seguramente. Vamos a ver. Puedo meter otro bicho con esto. ¡Ataca! Bueno, entonces a lo mejor sí que lo podemos matar. Vamos a ver si que... Depende de lo que haga ahora. Buena carta, ¿eh? A ver si no tengo counters. Tiene doble azul también. Vale. Puede que vayamos ahora por el letals, ¿eh? No es letals. ¿Qué digo? No, si no es letals. No, no. Tiene algo, ¿eh? No tiene nada. No sé yo. Nada más vamos a dejar dos bichos más y al siguiente turno hacemos unas ráfagas. Dos bichitos más. Más de una... No sé yo. Es que tampoco quieres robar muchas, claro. Porque normalmente una ya le matas. Es la gracia. Entonces más de una me parece excesivo. Pero bueno. El siguiente turno vamos all-in, ¿eh? El siguiente turno vamos all-in. El siguiente turno vamos all-in. Anaxus. El siguiente turno we are all-in. We are all-in. Mírate. Baja un bicho gordo. Y ya está. Un bicho gordo. El que quieras. Que no me mate cosas. Un bicho gordo. Que no prolifere. Lo que pasa es que este cuando hace daño prolifera. Y va a ganar vidas con este. Ese es el problema. ¿Cuánto gana dos vidas? Se han atacado muchas, ¿eh? Eso es que tiene algo. O simplemente quiere proliferar. Va a ganar dos. Se va a 24. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 20, 23, 25. It's close, ¿eh? ¿Qué pasa, Javito? Creo que quiero all-in. También te digo que como no es fútbol, el aeropata. Luego. Pero es que si bloqueamos, no vamos a ningún lado tampoco. Empieza a proliferar con el pesado este. Y no vamos a ningún lado. Creo que quiero all-in, ¿eh? Ay, un remoto al suelo ya nos mata. Es que ahora va a proliferar con este pesado. Pero es que si esperábamos vamos a perder también. Tener más cosas. Esto crece también. Nada, hay que ir all-in. Hay que comer ir all-in. Hay que comer ir all-in. A esto les da tóxico también. A ver si me columpia y perdemos. Esto lo tengo que haber contado. ¿Esto qué hacía? A las que tienen tóxico le da tóxico. O sea, le da tóxico a este y a este. Nos da 2 de veneno más. 4 menos nos mata, ¿no? Creo que no nos mata. Hay que ir all-in igual. O sea, si bloqueando no vamos a ganar. Bloqueando no vamos a ir al carrer igual. Así que... Hay que confiar en que no tenga nada. Vale. Que no tenga counters. Que no tenga historias. Florifera. Vale. Solo por este, ¿eh? Si no hubiese sido por este seguramente ganábamos fácil. Este pesado. Baja un bicho normal. Baja un bicho. De 4. Baja un bicho. Si lo tienes ahí, bájalo. 4-4. Un 5-5. Me da igual. Bájalo. No lo baja, ¿eh? Madre mía. No la va a liar, ¿eh? Tenemos que ir all-in. No la va a liar. Pero es que si no vamos a perder igual. Hay que ir all-in. 2-3-4-5. 11-25-27. Más lo que gana este. Hay que ir all-in, chicos. Hay que ir all-in. ¿Tiene algo para activar? Tiene este para activar. Nada. Esperamos que no tenga nada. Y si tiene algo, pues nos vamos a carrer. Ya está. No ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. ¿Tienes algo o no? ¿El counter? ¿El remodel? ¿El historias? ¿El remodel también? Creo que no es... No estoy seguro. El remodel lo he contado bien. Vamos a jugar este para que este haga más daño también. Vale. ¿Tienes algo o no? Va. Venga. Tíralo ya. Lo que tengas. Pesados. Venga. Pesados. Muchos combos nos hacen, ¿eh? Que no nos hemos podido rascar vidas al principio. Tira ya lo que tengas. Pesados. Eres un pesado. Puede proliferar. Ah, puede proliferar y ganar vidas. Ahí va. Eso no lo he contado. O no sé si es Letals. Se prolifera dos veces, tío. Es que de verdad. Me prolifera dos veces instantáneamente. Pero hemos perdido, ¿no? Creo que sí. Creo que se queda uno. Nada. Es un gancho ahora. Lo tiene todo. No podía hacer nada. Me iba a matar igual ese. A uno creo que se queda. No. Muere, muere. Bien, bien. Esto es que ha cargido mucho, ¿eh? Ojo. Es que este es muy gordo, ¿eh? Madre mía. Un gordo este, ¿eh? 7-3. Pero casi me la lía, ¿eh? Con instantáneos triquiñosos el cabrón, ¿eh? Tiene cosas muy buenas. Ahí, ahí. Tiene cosas buenas, ¿eh? ¿Qué pasa, Gómez? ¿Cómo estamos? Hemos ganado una, por lo menos. A ver. ¿Qué quitamos? ¿Qué tiene para bloquearnos al principio? El 1-3 este pesado. 1-2, 4-4. Es que hay bichos gordos, ¿eh? 4-4 este pesado es muy bueno. Es que tiene bichos muy gordos, ¿eh? Tiene bichos muy gordos, ¿eh? No sé si meterla... Es que la chispa de 5 no me gusta. Pero en el Drago a lo mejor hay que meterla. Tiene bichos bastante gordos, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? El 3-1 este es un poco turbio, es contra él. Pero es que hay que tener coste de 2. El 1-3 este pesado. La aspirante esta casi nos la lía, ¿eh? Para matar a 4-4 ese también va a ser duro. Es que no podemos gastar 5 manos en matar a ese. A lo mejor no tiene truquis historias de más 1-3 y no sé qué. Nada, hay que confiar en Seragros. Seragros. Buenas tardes, Walf. ¿Cómo estamos? Estamos jugando a lo mejor de 3. La primera vez hemos sido humillados por una rara loca de 4 colores y no tener tierras. Y ya está. Hasta ha estado bien interesante. Hemos tenido que hacer ahí mesa. Bueno, rampear. Lo mismo de antes. Bichicos. Bichico, bichico. Y a esperar a la Rafa. Lo que pasa es que ahora si tiene counter se lo va a guardar, ¿eh? Para la Rafa. Listo. Se lo va a guardar. Creo que preferimos poner... Ay, es... Joder, tío. Soy la hostia también. Tengo dos cartas verdes. ¿Qué tierra juego? Efectivamente. No puede ser. ¡Soy un gran chur! Es que no puede ser. No tengo acento, chicos. Hay que jugar esto. Ya tiene 3 colores. Muy bien. Ay, ay, ay. Eso hay que matarlo. Esto podemos poner contador. Carga voltaica ahí. Ah, no. Para jugar esto primero. ¿Qué queremos? ¿Jugar este primero? O tener más mana. ¿Qué queremos tener? ¿Más 3-3 o más mana? Creo que más 3-3 es mejor. Pero luego podemos curvar el troll. Aunque luego podemos jugar este. Bichillo. Como que 3-3 es mejor, sí. Curvar este tampoco está mal. ¿Qué es? Si hubiera jugado bien, tendría las dos cosas. Ojo, ¿eh? Ah, podemos curvarlo igual con este, ¿verdad? Bueno. Ahora troll, ¿eh? Ahora trolls. A ver, es que este hombre juega todos los colores también del universo. Es muy bueno esta gente. Menos mal. Juega una carta que no hace nada. Bien. Y le engancha a las dos. Es que de verdad. ¡Ay! Ahora vamos a meter el trolls. Vamos a meter el trolls. ¿Qué vamos a hacer? Según lo que robe, atacaré o buscaré mana. Seguramente ataque. Porque vamos a crear un 3-3 seguramente luego. Así que. Vamos a meter bichos. Y a esperar a la ráfaga. Así que no nos va a ganar gordo. Madre mía. Tiene un millón de manás. 1-1, vale. No me preocupa. Esto no me preocupa. Vale. Le da tóxico 2. Muy bien. Vale. Tenemos remoga. Pero no me interesa. Ahora queremos meter bicho, creo. Bicho. Y ahora vamos con todas. Hay que ser agros. Me quiero intoxicar mucho el rival, ¿eh? Me quiero intoxicar mucho el rival. Hay que ser agros contra esto. No me apasiona, pero creo que no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que nos intoxique. Meter bichos y ser agros. A ver. Mucho maná, pero poco fuelle tienes, ¿eh? No me vamos a alzar de los trolls. Ok. Intoxica, ¿eh? Tóxico 2. Ya tenemos 3 de tóxico. 4-4. Eso lo matamos ahora. No pasa nada. Y prolifera, ¿eh? Pero no es que no tenga el truco de más 1 o más 3. Me voy a comer con patatas como lo tenga. No, parece que tiene otro remogals. Destruye esto, ¿eh? Ya vamos a dar un 3-3 al menos. Bueno. Vale. Pues nada. Pues matamos a este. Que es un pesado. Metemos el gorrino. Puede proliferar. Cuidado que nos pone mucho veneno, ¿eh? ¿Cuánto veneno tenemos? Hostia, que tenemos 6 ya, ¿eh? Y este es tóxico 3. Ojo que nos mata. Un rápido matado a ese. ¡No va a envenenar! Pero no tenemos tierra encima con este. Bueno, pero si nos ataca le matamos a la vuelta. Al principio. Pero nos mata el veneno, ¿eh? Como el horror de una de proliferar nos mata. Madre mía. Madre mía. Que nos mata. Hay que nos mata. Tierra pa' ti. Soxiv, no me la líes. Bien, tierra pa' ti. ¡No ataques, hombre, que te mueres! Casi, ¿eh? Casi me la lía, cabrón, ¿eh? ¿A qué no salía? Ojo. Bien, bien. Salían cosas. Vamos, pa'lante. Soxiv me la quería liar, ¿eh? Me quería envenenar, ¿eh? Azari. Me quería envenenar muy fuerte, ¿eh? A uno, ¿eh? De venenos. Poca broma. Poca broma. Jesus, ¿qué pasa? Madre mía. Me quería envenenar, ¿eh? Me quería envenenar, cabrón. Menos mal. No está mal, no está mal. Bueno. Es que la primera vez que no podía hacer nada. Muy tóxico, ¿eh? Este. Este sí que era tóxico, de verdad, ¿eh? Confiaba mucho en la toxicidad. Ese aura es muy mala, no lo juguéis. Es la que era tóxico. Es muy mala. Es muy, muy mala. O sea, si estás jugando tres colores, no hace falta jugar eso. O sea, si estás jugando tres colores, estoy seguro que tienes una opción en el banquillo mejor que eso. Si te faltan jugables y dices, es que no tengo nada. Pero aún así, jugaba una tierra. Venga, vamos a hacer una mano buena, va. Venga, conservad. Tenemos el gorrino, venga. Tenemos el gorrino. Gorrino me gusta. Toxicidad fuera, exacto. Toxicidad fuera. Vamos a jugar a vosotros, ¿eh? Cuidado. ¿Jugamos a vosotros? Sí, claro. Vamos a ver. Y luego empezamos a hacer bichos. A ver, esto ya... Ya nos olvidé. Buenas tardes. Tú sí que eres pelón de buen rollo, Harman. Me lo paso bien porque estáis por otro de aquí. Si los dejo solo ahí amargados y me juegan esas bombas, me cago en su puta madre la bomba de los cojones. Pero aquí es más gracioso. ¡Ojo! Curva, ¿eh? Curva. A ver, pero no podemos curvarlo. Hasta cinco. ¿Qué hacemos? Esto luego muere ya, este, ¿eh? Cuidado. ¿Queremos la tierra o queremos el bicho gordo? Podemos poner contador, contador... Y el siguiente turno... No, pero esto costaría más. Tres, cuatro. Me damos la tierra. Esto luego pega de mucho, ¿eh? Este luego pega de mucho, ¿eh? Tengo que tener cuidado con este, porque si lo usa la habilidad, pierde el contador y este nos hace más barato, que ya me ha pasado esta mañana. Esto cuesta cinco. Si ponemos contador aquí, aquí cuesta cuatro. O sea, yo pongo contador aquí... Y tendríamos ya... Y costaría cuatro. Pero si enderezo la tierra... No puedo jugarlo. Ah, pero si usamos el otro, sí. Entonces vamos a jugar este, que va a meter una buena tollina. Aunque no tengamos tierra. Creo. Vale, porque ponemos contador, contador... Luego enderezamos este, cuatro, sí. Vale, sí, sí. Entonces sí que podemos jugar este. Entonces sí que podemos jugar este. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Y no queremos atacar. Ahora ponemos los contadores y aquí no pasa nada. El gorrino, ¿no? Pero... Es que a este le meten una buena tollina ahora, verás. En que or, que tollina le metemos con este. Ya verás, que hostia acá. Metemos este, le matamos el 3-1 y atacamos con este ahí... Todo gordo. A verás. No te preocuparé, en que or. No te preocuparé. Va a meter de... Buena tollina, va a meter, ¿eh? Buena tollina. Y si baja otro x1, ya, perfecto. Bájame un 3-1 otra vez. Otro 3-1, va. O un 3-1 de esos buenos. O 2-1-1. Dos tokens. Muchos tokens. Bájame tokens. Bájame tokens. A verás, siente como le mete, ¿eh? Ataca, ataca. Ataca, ataca. No ataca, ¿eh? A lo mejor tiene pump. Pásala. Puede tener pumps aquí, ¿eh? O bueno. Si no hace nada, mejor bajo el gorrino, ¿eh? Porque me huele muy mal. Vale, ese no me importa. ¿Qué pasa con los tokens? Se lo ha pensado. Eso es que tiene algo, ¿eh? Se lo ha pensado ahí... Si hacer una cosa, vas a hacer la otra. Ahora le podemos jugar a este. Cuidado. Con este enderezamos. Vamos a jugar a este. Ojo, ¿eh? Matamos el bicho. Y este pega. De 4. Cuidado. Little joke. Little jokes, ¿eh? Pero creo que tiene un instantáneo. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno. Tenemos un 5-5 ahí en mesa ahora. En esta. Va a tener que gastar el turno deshaciendose de 5-5, en teoría. Y este va pegando ahí. Pam, 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 pam. Volador. Vale, no me preocupa. No me preocuparé. No me preocuparé. No me puedo hacer doble boca al gordo. Si me queda hacer doble boca a este. ¿Bajamos otro gordo? Es que a lo mejor quiero bajar otro gordo. Ya está. Y este. Esto pega de 4 igualmente. Queremos bajar otro con... Queremos bajar otro con aceites. Para que pegue 5 y no me pase doble blocks. Entonces podemos bajar este. Y luego enderezar la tierra y bajar el gorrino o este. Vale, sí. Vamos a bajar este para que tenga más aceite. Pegamos con estos dos. ¡Ay! ¿Cómo que 4? ¡Ay! ¡Esto no tiene aceite! Ahí son la hostia. No entra con aceite. La he liado. La he liado. No puede ser. Tiene que haber equipado esto. Tiene que haber equipado esto. Lo he hecho mal. Bueno, no pasa nada. ¿Motamos el volador o el 2-3? ¿Esto equipar cuánto es? La he liado un poco, ¿eh? 2. Es que el volador me da un poco igual, realmente. Casi me quiero matar el 2-3. Ahí van a meter el volador, por si acaso. Pero aquí la he liado, ¿eh? Aquí la he liado. Aquí la hemos liado un poco. Por no pensar. Pero bueno, no pasa nada. Metemos el gordo este otra vez. Tenemos otro. Ahora sí que lo hacemos bien. Si baja otro bicho, lo equipamos. Puede dar más o menos uno también. No, no, se lo ha jugado. Pero es lo que te decimos de esta edición, Jesus. Que cuando estás a la defensiva... Es que no para hacer otra cosa. Tienes que bloquear. ¿Qué vas a hacer? Comértelo todo. Si te lo comes todo, te mueres también. Ese es el problema. Por eso. A veces hay que jugársela. Y lo bueno es que le he quitado mucha vida. Y luego, si estabilizamos, él no puede ser agresivo. Y si no sale la ráfaga, es GG. O si no tiene nada también. Sí, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ojo, ¿eh? La primera ha sido bache, pero ahora parece que vamos mejor. Este parece que va a ser agros. Queremos el que mate artefactos, seguro. Vale, más que el 3-1. Además tiene fichitas y cosas. Vale. Mata artefactos. El más 3-1 puede estar bien. El 1-3 puede estar bien si tiene el tóxico ese pesado. La ráfaga va a ser buena contra el seguro. ¿Qué es lo que no va a ser bueno contra él? El más 3-1. Empezando a él, creo que no lo quiero. Aunque haya parecido bueno en esa situación. Ahora, en teoría, va a salir el agresivo. Y eso es lo de forma defensiva. Es muy bueno. Luego, en el play, a lo mejor lo ponemos otra vez. Lo mismo el 3-1. El 3-1-2 sí que puede bloquear. A ver, también tengo cosas con todo el Fear Strike historias. Un poco peor. Puede tener la ráfaga, él también. You could be mine, de Guns N' Roses. Cuidado. Lo ponemos. Está muy bien, Torema. Vale. A veremos. El troll puede ser bueno ganándonos vida. La ráfaga, de hecho, contra él. Lo que pasa es que tiene X-1s. Si no, la quitarían el draw. Si fuera otro mazo distinto, pero este va a tener pichitas, seguro que lo podemos matar. Ya no la pongas, ¿eh? Ya la he cantado, ¿pa' qué? Vamos a ver. Tenemos la carga. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Aquí se puede... A lo mejor se puede quitar un 1-2 de mana contra él. Pero es que incluso atradean contra sus bichos, a veces. Si no tuviera el de más 1-1, sí que cortaría alguno. Seguramente. Pero eso es lo que hace que tu mazo funcione rápido. La mano es lenta, pero tenemos dos de las que hacen un daño. Que pueden ser buenos contra él. Hay que rezar en robar bien. Es cercano a Mulligan esto, también te lo digo. No va a hacer nada hasta turno 4, pero bueno, esperamos robar algo. Ay, ay, ay. Nos saca rápido, al menos. Bueno. Va a ser peor. Ay. Ay, ay, ay. Baja muchos X-1s. Si no, estamos muertos. Dentro de lo que cabe, no ha salido muy fuerte. Uf. Me voy a destruir artefactos. Vamos a ir al carré, pero ya. De hecho, probablemente haya que robar para destruir artefactos. Es que no puedo. Es lo que tiene. No tener un play hasta el turno 4. No puedo hacer mucho. Y este artefacto nos va a humillar igualmente. Bueno, no, no. Tiene una chispita ahora, claro. Tiene chispita al 100%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es que tenemos que jugar este. Intentar bloquear esto. Es que incluso si equipa el volador, luego estamos mal. Vamos a bajar el 1-3 y nos lo mata. Es que no puedo. Tengo que jugar este. Me va a caer una chispa y perdemos. Nada, hay que hacer mulligan. Este ha sido muy arriesgado. Y su mazo parecía agresivo. Este era mulligan. Efectivamente, chispita. Daba igual lo que jugase. Si nos sale el que destruye artefacto, tenemos una pequeña posibilidad. Si nos sale, ya. Si no, es imposible. Y que no nos juegue nada muy agresivo. Vamos a ver. Está muy buena, claro. No sé si tengo más destruye artefactos. Solo por esta sí que me voy a meter. Si tenemos más. Y además tiene equipos, historias. Rafa le mata a uno, pero... No. No podemos hacer nada. ¿Destruye artefactos? ¿One time? Es que va aquí para el volador. No podemos hacer mucho. Encima tiene más cosas. Si me hubiera salido hasta el principio, hubiéramos aguantado bien. Pero claro. Cuando lo cogemos en turno 5, pues no. Es lo que tiene. A ver. Bajarás voy a equipar al 3-1. También darle Fierce Strike. A veremos. O al volador incluso. O si tiene Trukies a atacar sin más. Aquí tenemos que bloquear a Star 2. Nos tirará un Trukies seguramente. Pero este lo podemos matar con la de un daño, entonces. Es que luego va a equipar a la voladora también. Más cosas. Encima lo equipa y le damos 1-1 y no sé qué. Ah, tiene mucha cosa. Vamos a sobrevivir. Vamos a jugar este. Y rezar. Nos matamos dos bichos. El volador es un peligro. Pero si robamos remadas para el volador... Ojo. Ojo. Ojo que si robamos remadas para el volador... Bueno, ¿cómo hemos empezado? Demasiado bien estamos. Demasiado bien estamos. No, tiene Letals ya, ¿no? Sí, ya tiene Letals. Prácticamente. Bueno. Vale. Cambiamos. Ojo. Ay, no he bloqueado a este. Ay, que como nos ha girado no me he dado cuenta. No puede ser. No me sabes tú. Ojo, Rafa. Se lo matamos. Bueno, es mal. Ojo. ¿Dices que hay una opción? Si tiene cosas complices estoy caducado igual. Ojo. No le thanks, eh. Cabrón. Ay, roba, roba. Ojo, eh. Y ahora el troll aquí no roba cartitas. No, no roba cartitas que no tenemos aceite. A lo mejor lo tenemos que jugar para ganar vida. Es que cualquier bicho que juegue va a ser un infierno. Es el problema. Claro. ¿Qué hacemos? Vamos, lo va a equipar y nos va a matar. Tengo que ganar vida y hacer carreras, somehow. Es que aquí no hay carrera. Que valga, ¿sabes? ¿Qué carrera vamos a hacer aquí? 6-19. Vamos a chumpear un turno. Porque hay que chumpearlo. Quedar este turno equipando. Jugar este, ganar vida, atacar. Si hay que jugar los bichos, atacar y ganar vida. No puedo esperar a robar aceite. No puedo ser tan gridis. No puedo ser tan gridis. Hay que atacar. Hay que bajar los bichos. Ganar vidita. Obligarle a perder el turno equipando. Probablemente bloquear. Si equipa la de doble strike, bloqueo seguro. No, claro. ¿Qué va a hacer? Y a ver si robamos una chispita o algo. 3-5-6. Bueno, si va a ser difícil. Mucho hemos remado, ¿eh? ¿Cómo ha salido? Que ha salido muy bien. Y nuestro es fatal. Esta partida con coste 2 lo hubiéramos ganado fácil. Es lo que tiene. Hay que hacer mulligan, chicos. No hagáis caso. Hay que hacer mulligans. No hagáis como yo. Ratma, ministros. No tenemos ministros. Tenemos el coste 1 este que es como ministro. En esta edición. Ah, claro. Tenemos que contar con que él robe tierras todo el rato, por supuesto. Aunque bueno, si tiene que gastar esto, ¿cuánto quieres equipar? 5, ¿eh? Son 5 para equiparlo, ¿eh? Little jokes. Si ataca sin más, ¿qué? Pues que gaste, Truki, si tiene. Vamos a ver. Hasta Truki. ¿No? Vale. Eso es que quiere bajar un bicho, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Nada? ¿Nada? ¿Y no has equipado? Venga, va. ¿Qué tiene? Ay, ay, ay. ¿Qué tiene, chicos? Ahora hay que pensar. No me gusta nada hay que pensar. What the fuck do you have? Para no equipar. ¿Un remobile? ¿Y te quedas en un remobile en vez de equipar? Eso es muy extraño. Eso es muy extraño. Eso es muy, muy extraño. Vamos a robar primero. ¿Qué pasa? Eso es muy extraño. Pero esta no voy a atacar igualmente. La queremos para chumpear. Pero a ver, algo me hará. Digo yo. ¿Remove alzado de alguno de estos? No lo sé. A ver si no sale el pump. O sea, si tiene un rayo o algo. Yo que sé. Yo que sé. A ver, mientras no nos ataque de vuelta, pues estamos bien también. Aunque me mate uno. ¿Qué es lo peor que me podría hacer aquí? Es que no lo sé. Pues ahora aprendemos. Bueno, bajamos bichos. ¿Nos bajamos pre? ¿Sirve de algo bajaros pre? Si queremos proliferar con araña. Y sacrificarla, pero... Un poco igual. Este en todo caso. Por si acaso queremos proliferar la araña. No creo, pero por si acaso. Por si acaso. Además le da aceiticos a este. Vale. Pues nada, vamos a atacar. A ver qué pasa. Con araña no voy a atacar. Ya lo he dicho. Que yo prefiero bloquear y obligarle a equipar. Está claro que tiene algo. Si no, no se hubiera quedado ahí a mirarnos. ¿No? ¿Qué cojones tienes? ¿Algo tiene que tener? Ah, me va a matar la araña a lo mejor. Voy a intentar hacerme letals. ¿No? Vamos a equipar esto a un lado. Porque no me mate la ráfaga, seguramente. Y repartir la riqueza un poco. Igualmente a este. La ublia no creo que la usemos igualmente. La ráfaga me prácticamente me mata igual, pero bueno. Bueno. ¿Qué tienes? Tíralo ya, va. Ah, los ácaros del polvo. Vale. Ah, y no la ha gastado antes. Vale, yo te voy a bloquear igual, amigo. Bueno. Ojo, hay una opción, ¿eh? Hay una opción. Cuidado, yo voy a bloquearle toda la vida. Ojo que hay una opción. Rávate una tierra ya, ¿no? Ahora te acabo con todas a tope, ¿eh? ¿Quieres ser agresivo ahora? ¿Quieres ser agresivo ahora? Ojo. Ojo, ¿eh? No sé qué me ha puesto, pero... Sí que ha hecho unas jugadas un poco extrañas, la verdad. Tiene que haber equipado al pájaro y atacar y ya está. Vale. Es que me da ganas de no bloquear aquí. Mírame, mírame. Soy tu futuro. ¿Me la puede liar? Es que sin doble strike no me da miedo. Si me interrumpo es de... Esquimo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ahora hay que bloquear. No vamos a ser tan griddish. ¿Vas que? A ver, 2, 5, 7, 11, 12. Tenemos de sobra, letal. Si me mata uno... Si me mata a este... Vamos a equipar a otro. Serían 2, 4, 7, 9. Letal es igual. A ver si hay que bloquear. Lobo, gracias por esos follows. Pero mejor no tenga nada. No tengas nada. Es que luego me mata. Creo que a lo mejor había que esperarse. No, no, no. No había que bloquear. No había que bloquear. Había que bloquear el siguiente turno. Ay, es que me liáis. No me dejáis pensar. Porque ahora si me baja un bicho para bloquear y aguanta luego que este con el doble strike es letals. Exacto. No tanto por nuestro letal, más por el suyo. ¿Sabes? Porque ahora si me baja bicho me gana. Tal cual. Y si no, era muy difícil que me ganase. Necesitaba remodos igual. Hay que echarlo como mal. Sí, el rojo es lo mejor de lo que yo esperaba. Pero por las chispas, sobre todo. Ahora lo hemos liado aquí, ¿eh? No puede ser. Claro, yo lo hago para que aprendáis. Hay que pensar las cosas antes. Aquí estoy hablando y diciendo tonterías. Esto fuera de stream. Fuera de stream no hago trophy tras trophy tras trophy, monaxus. En el stream es más complicado. Ah, tenía remodos. ¿Ves? Y ahora él nos mata. ¿Es que es eso? Ojo, menos mal que somos muy buenos y jugamos uno con prisa. Menos mal que tenemos mucha astucia. Pero ves, no quita que había que jugar bien. No quita que había que jugar bien. Triple 7-1, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Aún así hemos jugado mal, ¿eh? Hemos tenido suerte ahí de top de quedar. La jugada era no bloquear. Lo ha hecho bien el rival. Bueno, el turno antes lo ha hecho muy mal, pero este turno lo ha hecho bien. La idea es esta. Te ataco con este. Si no bloqueamos, queda igual. Porque tenía el pacifismo. O sea, ¿por qué no se ha tirado la araña? Y ya está. Claro, pues luego lo matamos a la vuelta. No, claro, se lo tiene que tirar a la otra. Tiene que tirárselo a una nuestra. Necesitaba que bloqueásemos. O sea, le hemos jugado en bandeja. Hemos hecho justo lo que quería el rival. Tenemos que haber comido. Pero claro, si comemos luego este es letal también. Estamos en las mismas. Y nos mata la araña. Pero claro, no. Claro. Pero no nos mata la araña. Porque nos tiene que matar uno para que no sea letals. No, pero ¿por qué hemos robado uno con Jaste, Gómez? No, no, no. Pero ¿por qué hemos robado uno con Jaste? Si no nos robamos el que dejaste, se nos iba a cero, claro. Bueno, sí, sí que tenemos letals entonces. Está guay. Pero bueno, que había que pensar eso. Yo creo que no había que bloquear. Creo que era mejor bloquear luego cuando tenga doble strike. También podemos robarnos uno de ganar vida, de los trolls esos. Tenemos cositas. Más tres, más uno también era letals. Aunque tenga cosas. Es close. ¿Cómo que reclamar el premio? ¿No jugamos la última? Ah, claro, que estos son tres y ya está. Pase lo que pase. Hemos perdido la primera ahí muy híbilmente. Ah, pues ya está entonces. Ya está. Ya está. No sé si lo he subido a YouTube. Si lo he subido a YouTube. Nos vemos en el próximo.